Este es el Z Flip de Samsung. Aquí están mis videos en el Z Flip. Vamos a ver ahorita un video. Vamos a ver el ultimo video. De Pumas. Aquí está mi canal en el Z Flip. Para que se suscriban a mi canal. Este es el teléfono. Z Flip. Voy a ver la nueva gama de Samsung. No te vayas por ese lado. Hola amigos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Bueno, yo me encuentro aquí en Atlanchén, en el Muelle. ¿Qué tal? Una tarde, una tarde alegre, una tarde muy cómoda aquí en lo que es el Muelle. Un bonito modelo de teléfono. Adios. Adios. Gracias.